¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a probar la avalancha con una habilidad que se llama Experto en Explosivos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver, yo voy a campear. Esta habilidad lo que hace es que el radio de explosión aumenta, ¿sí? Aumenta. Quité la intro y no mostré nada, lo voy a mostrar después, porque no conseguía batalla, gente. No conseguía batalla o me salieron tres veces clanes. Y quiero hacer un video mostrando nada más esto. No quiero jugar contra clanes en este momento, ¿sí? Ok. Fíjense que algo positivo de estas armas es que literalmente, literalmente, traspasan el escudo ese lila, ¿sí? Ese escudo lila lo traspasa ese radio de salpicadura, ¿sí? Vamos a ver, este man viene para acá. Si no me ciega, lo vamos a poder reventar, ¿sí? Ok, aquí me cegó. Posiblemente me baje la vida lo suficientemente. A ver, a ver. Joder, aquí está el ataque. Ok. Aquí llegó, creo que colocó otra vez la habilidad. Perfecto. Vamos a ver si mis amigos me ayudan. Este sería el enemigo inicial. Déjame poner acá. Uf, loco. Listo. Bueno, se me vino encima normal porque eso pasa. Es lo que yo haría, pero es excelente opción, ¿sí? Excelente opción. Ahí hacemos daño por salpicadura y lo podemos eliminar, ¿sí? Lo podemos eliminar bastante fácil. Lástima que, bueno, como les estaba comentando, tengo dos en esta cuenta porque puedo. Tengo dos en esta cuenta, entonces puedo probar las cosas súper bien. Mira, ahí detrás de esa pared, ahí le puedo hacer daño a ese man. Fíjate. Uf, ¿ves cómo le bajé la vida? Eso es lo que ha vuelto súper interesante a estas armas, ¿sí? Vamos a esperar que baje y ahí le vamos a hacer otra vez daño. Daño por salpicadura, ¿sí? Ok, ¿quién está aquí? Ok, aquí no hay más nadie. Pensé que alguien me estaba disparando ahí atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué me está haciendo, hermano? ¿A quién está disparando este man? No entiendo qué está haciendo. Ok, este man... Vamos a hacer lo mismo porque también te apasa escudo. También te apasa escudo los misiles. Ok. Ahí no pude ya porque ya me quedé sin misiles, así que no puedo hacer nada. A ver, vamos a buscar objetivos. No vamos a ponernos a... Con mucha confianza porque hay demasiadas cabezas de esta por todos lados, ¿sí? A ver, a ver si puedo darle a este. No, este man está saltando extrañamente. No sé qué hace saltando así. Ok, este man creo que se va a esconder aquí. Taca, 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 taca. Ahí le bajamos toda la vida, fíjate. Súper efectiva. Me ha gustado mucho. Por ese motivo, ¿sí? Me ha gustado mucho por ese motivo. Te lo matan. Obviamente que te lo matan. Por eso es que, fíjate cómo al principio me partieron. Pero ya luego... Joder, este man está partiendo mi equipo. Es el mismo que me partió a mí al principio, si no me equivoco. Es el mismo. Creo que sí. Aquí pudimos molestar. Aquí hay un escorpión. Por eso prefiero mil veces nebula, gente. Mil veces prefiero nebula. Por esta sencilla razón, ¿sí? Prefiero nebula. Para poder aguantar. Hay gente que lo está usando con el drone big normal. O sea, es cuestión de gustos. Pero yo en lo particular, prefiero el drone este nebula. Ya han visto por qué. Así que bueno. Más clavo que el agua imposible. Vamos a ver si podemos darle a estos manes. Uf, no. Me paralizaron demasiado. No puedo ni moverme, gente hermosa. Ok. Este man se queda ahí. No, no se quedó ahí. No es tonto. Ok. Déjame ver si puedo ayudar al equipo aquí. Ok. Fíjate que los escudos no importan. Los escudos no importan, gente. Él sigue haciendo daño. Él sigue haciendo daño. Si ven. Es lo que me ha gustado de esta combinación. Porque no necesitas rompe escudos, ¿sí? Fíjate aquí. Este se abre el escudo. Bueno. No abro el escudo. Pensé que abrí el escudo. A ver este acá. Dame. Si viene por la baliza. Oh, loco. Dame chance. Ahí, ahí. Taca, 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 taca. No importa el escudo, gente. No importa el escudo. Igual le hacemos daño. ¿Sí? No importa el escudo. Igual le hacemos daño. Disculpe que esté jugando así mal. Pero es que quiero que ustedes vean las armas, ¿sí? No quiero que vean a mí jugar bien. Simplemente quiero que ustedes vean las armas. Y digan, joder, pincela. Así vale la pena. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacerle daño a este man. No importa el escudo. No importa el escudo. Uf. Ahí le bajamos la vida. Joder. A ver, a ver. A ver. Está fuerte. Ese man tiene nebula 100% seguro. ¿Sí? Ok. Y hay demasiados enemigos. Ojo. Hay demasiados enemigos ahí. Sería muy bueno partirlos a todos. ¿Sí? Vamos a ver si podemos. A ver. ¿Dónde viene? No quiero que... Que mi equipo sea destrozado fácil. ¿Sí? Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesito ver. ¿Dónde doy apoyo? ¿Dónde está? Allá... Di apoyo. Di apoyo. Allá... Es el mismo man de Azerato. Ya no puedo... Eh... Matar al titán. Queda muy difícil. ¿Sí? Queda muy difícil. Porque este man no se volteó a ayudar aquí atrás. Pero yo me voy a quedar aquí atrás. Ayudando a este man. Ayudándolo. Me voy a quedar ayudándolo. Ahí viene un titán. Y hace apoyo y eso. Vamos a ver. Bueno. Pensé que este titán sí iba a lanzar. Pero gente hermosa. No se lanzó. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Uf, loco. Lo matamos. Pero eso fue de suerte. ¿Sí? Lo fue de suerte ya. Joder. Este man cayó aquí. Vamos a ver si podemos darle. Joder, loco. Quiero ver cuántos años me hago con esta vaina. No importa que pierda. Quiero ver nada más. ¿Qué? ¿Qué sadismo la de estas armas? A ver, a ver. Escudo. Escudo para tu casa con los escudos. Vete para tu casa. No me jodas, loco. Está demasiado efectiva esta arma. Las cosas como son. No hay que caerse a Koba. Vamos a ver si este man cae ahí y me da chance de hacer algo. Con todo y escudo. A ver. Uf, loco. Mira cómo le bajamos la vida. Mira, loco. Pero es que no le dimos chance de nada, gente. Está demasiado fuerte. Está demasiado fuerte. Ah, loco. Está demasiado fuerte. Y eso que estoy jugando mal. No voy por balizas. No hago nada. Sino cambiar. No me jodas, loco. Mira esa vaina. Cómo le bajamos la vida. Ok, aquí hay un titán. Ya me tocó así cambiar, gente. Vamos a ver. Ahí se puso eso. Perfecto. Ok. Joder, el tipo. Nada, que hay que venir para acá. No me jodas, loco. Con un mino si no quiere pelear. No me jodas la vida, loco. No me jodas. Bueno, yo creo que vamos a perder, gente. Jugué muy mal. Pero simplemente quería que ustedes vean. Literal, que ustedes vean. El impacto de esas armas, ¿sí? Pero bueno. Yo las estoy usando. Sí las estoy usando en mi cuenta de Liga Campeón. En la propia mía. Pero la realidad es que... No lo uso al principio de ninguna batalla. Porque me queda muy difícil, ¿sí? Me queda muy difícil hacerle frente a la gente que sale al principio. O sea, la gente que está chetada como yo, MK3, MK2. No va a salir con eso. Al menos que, bueno, jueguen dúo. Y un dúo te va a ayudar algo así, ¿sí? Mira, nos hicimos 4 millones. Quedamos en primer lugar con 12 kills. No fuimos por balizas. Creo que ese fue el lado negativo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver los enemigos estos. Los enemigos estos. Creo yo... Que este fue el que me mató al principio. No me acuerdo. Pero fue un Angler. Gente chetada, ¿sí? Para que ustedes vean que es gente que está fuerte. A este le hicimos bastante daño. Varias veces que fue a la casa. ¿Y cuál fue el otro? Creo que... No me acuerdo si fue este también que se lanzó. Vamos a ver este qué tal estaba. Este tenía cosas MK3. Y tenía cosas 9. A nivel 9. Bueno, el Mars que está nuevo. Pero bueno, gente. De verdad que este daño por salpicadura. Está demasiado fuerte. Demasiado efectivo. Y ya se los voy a mostrar, ¿sí? Yo, en lo particular, estoy usando Drone Nebula. Ya vistes. Y dos Nuclea Amplifier. Con un reparación amplificada, ¿sí? Es lo que me ha gustado. Porque no me quedo... O sea, no me quedo campeando toda la partida. Porque si no, pierdo como ahorita, ¿sí? No voy por varizas, pierdo. Entonces, así me ha gustado mucho. Aumento el daño súper rápido. Lo aumento rápido. Con estos dos. Puff. Ya tengo el efecto a 90. Y la habilidad que les digo que vale la pena. Es esta penúltima. Experto en explosivos. Una locura el daño que está haciendo. De verdad que me tienen sorprendido. Pero bueno, ya les doy el consejo. No saquen esta combinación al principio. Hay que ir por balizas. Cuando ya tengan las balizas. Puff. Hacen un buen soporte desde atrás. Disparando. Y súper bien, ¿sí? A mí me ha encantado. No hay ningún otro chiste con esta combinación. Para ser sincero. Pero bueno, les voy a mostrar. El drone es este. Yo lo tengo al máximo. Este drone lo han vendido en 5 dólares a veces. Hay gente que usa este. Pero no me ha gustado. Ya ustedes ven la locura del Angler. Del Seraph. Que puff. Te llega de repente y te mata. Un Scorpio. Entonces, yo voy más por el Nebula, ¿sí? Pero con este también es una muy buena opción. Se les queda, gente. Pase amor para todo el mundo. Bye, bye.